Estamos muy bien, muy contentos de estar aquí en la Federación Rusa, invitadas por el gobierno de la Federación. La Presidenta llegó a Rusia el martes y volverá a reunirse con su par Vladimir Putin el jueves con el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales y ampliar los acuerdos rubricados entre ambos países en ocasión de la visita del mandatario ruso a la Argentina en julio de 2014, entre los que se destacan la construcción de una central nuclear. Hemos inaugurado la tercera central nuclear hace muy poco tiempo y mañana vamos a firmar con el Presidente Putin el acuerdo de la sexta central nuclear. Nosotros creemos que esto va a ser una tendencia en el mundo por los costos. Además del tema nuclear, Moscú y Buenos Aires preparan varios acuerdos de inversión en los sectores comercial y petrolero, como el de la compañía estatal YPF que tiene previsto firmar con el consorcio ruso Gazprom para la explotación del yacimiento Vaca Muerta, el segundo de gas no convencional más grande del mundo. En el foro empresarial argentino ruso, la Presidenta alogió la gestión kirchnerista que culminará en ocho meses y sostuvo que la Argentina es un país en el que vale la pena invertir porque tiene el mayor crecimiento económico de toda su historia. Pero más allá de los acuerdos económicos, la visita también tiene significado político, teniendo en cuenta el acercamiento que el gobierno argentino también formalizó en febrero con su viaje a China y los roces con Estados Unidos por diversos temas. La concepción de la Presidenta Cristina es una idea de bloque. Ella cree que hay un bloque entre China, Rusia, Argentina, Venezuela. Yo no coincido con eso. Yo creo que para nosotros es muy importante normalizar las relaciones con Estados Unidos y con Europa también. Esto en ninguna forma es en detrimento de las relaciones muy importantes que tenemos con China y con Rusia. Finalmente hoy el sistema es uno solo. Aunque el intercambio comercial con Rusia se ha incrementado durante el último lustro hasta rondar los 2.000 millones de dólares anuales, aún es deficitario para la Argentina. En ese sentido, el sector cárnico y lácteo es uno de los de mayor perspectiva debido al embargo ruso de los productos perecederos procedentes de la Unión Europea y de varios países occidentales. Para CNN, Iván Pérez Sarmenti, Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!